Hola amigas y amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar este hermosísimo pouch o monedero grande XL, marca Kipling edición Mickey y amigos. Este hermosísimo pouch de muy buen tamaño, viene como podrán ver con el diseño de Donald y de Goofy. Aquí, quiero que vean el tamaño que tiene, la parte de atrás viene pues obviamente con el característico sello de Kipling. A los lados vamos a encontrar la asa para muñeca o muñequera, el clásico llavero de Kipling, del changuito, en este caso es un changuito gris que hace juego. Y vamos a verla por adentro amigas y amigos, porque muchos ya conocen muy bien la marca y ya saben cómo viene este modelo, pero muchos no. Entonces miren, quiero que vean para empezar, el lado derecho y el lado, más bien el lado de frente y el lado de atrás es muy similar, digamos lo que es igual en cuanto a tamaño. Vean todo el espacio que tiene. Encontramos también la etiqueta de Kipling, en este caso como es una colaboración con Disney, pues también trae la etiqueta de Disney, trae el holograma de autenticidad de Kipling. Ojo, no todos lo traen, pero este sí lo trae y es obviamente 100% original. Y en el centro, amigas y amigos, esto es lo que me gusta, trae otro cierre, justo, justo en medio, trae otro cierre pequeño para que guardes más cosas. Y adicional, en medio de ambos lados frontal, de frente y de atrás, trae un espacio más pequeño. Si se fijan, en realidad son 5 espacios, es 1, 2, 3, 4 y el central 5. Este hermosísimo diseño es XL, es ideal para una cosmetiquera o para una bolsa pequeña en donde quieres llevar todos tus elementos esenciales sin problema. Aquí te va a caber, les dejo al gato a escala para que se den una idea de más o menos de qué tamaño es. El gato es escala real, es como si fuera un gato de verdad. Y pues la verdad, el pouch está muy, muy bien, de muy buen tamaño. El diseño está increíble, ya sea para regalarlo o para regalártelo a ti misma. Se envía obviamente con todas sus etiquetas de Disney, de Mickey y sus amigos. Y pues con este hermosísimo diseño nos despedimos, amigas y amigos. Recuerden que esto lo encuentras en www.illa.ll.com.mx Y el mercado libre. Quedamos a tus órdenes. El gato te manda un beso y esperamos tu compra. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!